Un día particular esta noche, salimos ahí al patio y veo y digo, pero, Maite, Maite, pero, ella vive en Madre, ¿qué haces de aquí? Dice, no ha venido a ver, estaba de vacaciones, no, estaba de vacaciones y ha venido a hablar. Entonces ella recordará, cuando la canción que vamos a hacer ahora, la estrené y les contaba allí, les contaba que, dice, la canción está dedicada a Canarias, ¿no? Digo, no, si es una canción de amor, roño, para una canción de amor que le hago a mi mujer, dedicada a Canarias, no, es que estás tan bucólico, todos los paisajes, todos los tal, digo, bueno, sí, me salió, y como ella, se llama Esther, pero aunque es del Valle de Agaete, dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, ya vamos a llamar a la canción, Esther Nerice, y entonces ella quedó, y entonces ella quedó, Esther Nerice, canción de amor, para una Canarias, que estamos hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde el aire que alumbró tu aliento? ¿De dónde el cielo que te dio el azul? ¿De dónde el sol que juega entre tus pelos? ¿De dónde el agua? ¿De dónde tú? Con el viento que te aviva el fuego, la risa, el baile, el vuelo y el disparo, y al fin cantamos el que llevas dentro, que me caja, que me caja. ¡Gracias! 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 En el llano lo que tienen con los tambores, me parece todo un tiempo. Los judíos se acercan y se acercan al favor de los 30 o 40 hombres, y se acercan a los 30 o 40 hombres, y se acercan a los 30 o 30 hombres. Yo creo que es mejor que siempre sube. Gracias. Gracias.